Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y la que se ha liado en el Parlamento andaluz. Atención al vídeo que van a ver ustedes porque ha desatado la furia del Partido Socialista Obrero Español tras escuchar las siguientes palabras por parte de un diputado de voz. Escuchen. Que el partido de los puteros, de los cocainómanos, de los corruptos, de los mentirosos, le diga a ellos que se están poniendo a la altura moral de nosotros. Señoría, 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 un momento, un momento, un momento. Señoría, señoría, ¿está usted insultando a un grupo parlamentario? Le ruego retire la palabra. Señoría, señoría, un momento, señora Ferri, estoy hablando yo. Señoría, ¿está insultando a un grupo parlamentario? No se puede insultar a un grupo parlamentario. Señora Ferri. Señora Ferri. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hombre, tiene sin vergüenza. Señor Segovia. Señor Segovia. Señor presidente. Retire la palabra, por favor. ¿Perdón? Retire la palabra. ¿Qué? Que nos va a llamar a nosotros putares, pero tú, ¿quién te has creído? Claro, es que no se puede insultar. Le hace el estatuto, el reglamento, no se puede insultar a un grupo parlamentario. ¿Y sin pergonzonería es esta? No, no, no. Te está hablando en general, pero no a un grupo. No falta de respeto. Retiro el diagnóstico, aunque permanece la enfermedad. Muchísimas gracias. Señor Aguilar, no tiene la palabra. ¿El qué? No, a ver. Que no vamos a pasar por ahí. Señor Segovia. Pues amigos, ya no han escuchado lo que ha pasado en el Parlamento. Y yo, bueno, iba a empezar a don el señor Juan de Dios, pero teniendo aquí a una persona que ha sido concejal y que ha estado en el Ayuntamiento de Madrid, ¿este tipo de declaraciones se han escuchado alguna vez en el Ayuntamiento de Madrid o esto es algo ocasional? ¿Cómo le va en el carácter? Hay gente más belicosa y más bocazas y se le calienta la boca y se pasa. Yo entiendo perfectamente que de lo que está hablando es de que ha habido muchos escándalos dentro del Partido Socialista, de gente que se ha gastado dinero público en ir a prostitución, y cocaína, como en el caso de los ERTE, de este señor Guerrero, que fue un escándalo del conductor, no sé qué. Pero una cosa es eso y otra cosa. Ahora un partido, se ha pasado a tres pueblos. Pues en fin, yo creo que el presidente ha estado bien, oiga, retírelo, seguimos, oiga, el mundo no se va a acabar porque un tío meta la pata. Se pasó de la raya y ya está, tampoco, en fin. Ojalá, Dios. Hombre, yo creo que nunca se puede insultar a una colectividad salvo que esa colectividad defienda eso a lo que no se insulta, sino que se define. Por ejemplo, Bildu, sentencia en firme del Supremo como parte de la estrategia de ETA, pues es el brazo político de ETA. No es un insulto, es una definición y es execrable. En el caso del Partido Socialista, pues lo estaba comentando antes con Luis, el problema del Partido Socialista es que, claro, con el caso del Tito Berni, en el que dicen, oiga, hay 15 diputados que estuvieron en esa cena, que estuvieron luego en un prostíbulo o tal, y hay un periodista que le pregunta a Pachi López, que es el representante del Partido Socialista Obrero Español, le preguntan, oiga, ¿nos puede decir quiénes son esos diputados o la investigación? Y lo que le dice el representante en ese momento del Partido Socialista Obrero Español, ¿a ti qué te importa? A mí claro que me importa. Entonces, evidentemente, no todos los miembros del Partido Socialista, ni son puteros, ni son cocainómanos, clarísimamente. O sea, su compañero, digamos, equivocado. No, hombre, yo creo que el insulto nunca tiene que estar. Lo que sí que hay que exigirle son responsabilidades al Partido Socialista de decir, mira, es que tú tienes el caso Tito Berni, en el que te has negado a que la policía entras en el momento cero, en el despacho de Berni, de Tito Berni, en el Congreso, para poder investigar. Entonces, cuando, por ejemplo, a su partido le llaman que es el partido que está a favor de la violencia contra las mujeres, ¿ustedes no montan estos líos? No montamos esos líos, es mentira, porque no estamos en contra de las mujeres, evidentemente. Pero bueno, hombre, en fin, hay gente que se toma los insultos de una manera y se los toma de otra. Yo, desde luego, creo que no hay que insultar a un colectivo, salvo que ese colectivo esté representando eso, insisto, Bildu, Bildueta, cuando digo que son unos criminales, no estoy, representan criminales, estoy hablando de una sentencia en firma del Supremo, no estoy insultando, estoy diciendo un hecho que me parece repugnante y asqueroso y que hay que limpiar el Congreso de Gentuzasí. Pero claro, el Partido Socialista, ya yo conozco socialistas que no son ni puteros ni cocainómanos. Ahora, el actual Partido Socialista, los representantes del actual Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ¿está realmente investigando el caso de Tito Berni? ¿Realmente el señor, el presidente de Andalucía, expresidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que estuvo metido el chofer en prostíbulos, en tráfico de cocaína y tal, ¿han depurado responsabilidades? No. ¿Lo tapan? Sí. Bueno, pues es un partido que está tapando esos casos. O no se ve una iniciativa para limpiar eso. Bueno, es que este vídeo viene precedido de unas declaraciones del representante del PSOE también poniendo a caldo a Vox con sus temas estos, ¿no? Machistas, no machistas, no sé qué. O sea, no con insultos. Y entonces el otro ya pues como que... Sube el nivel. Sube. Pero el problema que veo, el tema, lo más grave de todo esto es que, y yo creo que Vox no lo ha entendido, igual que tampoco lo ha entendido la gente de mi ex partido, es que nosotros tenemos el voto prestado. Vox tiene el voto prestado. ¿Por qué? Porque el PSOE y el PP que se han comportado como organizaciones pseudo-criminales han sido unos golfos y entonces la población cuando ha visto otras alternativas, por ejemplo la de Ahora Madrid, la de Ciudadanos, la de Vox, pues entonces nos ha dado su confianza. Pero es un voto prestado. Cuando ve a estos personajes hablar, por ejemplo, a la señora que preside ahora el Parlamento de Aragón, al personaje que ahora estaba primero en la lista de Vox en Valencia y ahora no está y ahora lo han puesto en el Congreso, a estos concejales que se ausentan de los homenajes de un asesinado por terrorismo porque dice que es que no lo hacen con el del socialista, porque le da no sé qué. Entonces cuando empiezas a ver estas, la gente que te ha votado empieza a ver estas cosas, ¿sabes qué pasa? Que de cada diez que te han votado, dos dicen, ole tus narices, que tío más cojonudo, que bien he hecho, pero los otros ocho dicen, ¿qué pasa? ¿Es que no había otras personas? Porque yo he vivido el crecimiento, por ejemplo, exponencial de Ciudadanos y yo no creo que Vox haya sido distinto y ahí ha aparecido gente de la sociedad civil, esa que antes Luis señalaba al principio cuando en su intervención primera, pero es que al final no sé qué pasa que en los partidos esa gente acaba siendo expulsada y se acaban quedando los que han sacado de las escombreras y al final son los que están en las listas y al final son los que hablan y dan vergüenza ajena y ese es el problema. Y además esos son los que dicen que es que no necesitan de la política para vivir. Tararí que te vi. Esos no tienen dónde caerse muertos, por eso arañan, muerden, pegan y hacen lo que hace falta para ponerse ellos en las listas y expulsar a los que realmente pueden aportar algo a la ciudadanía. Este es un ejemplo y por eso Vox el 23 de julio va a pasar de 52 diputados, que son un montón, a 30 si llega. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia. Dice guerra fría en el PSOE, dice los señalados en Moncloa tras el fiasco de Sánchez. A ver si nos lo ponen en pantalla. Don Luis, ¿cree que ha habido muchos señalados tras el debate de Sánchez donde quedó claramente derrotado? Y sobre todo la actitud que tuvo el presidente de Torrato, de interrumpir casi Matonil, etcétera, etcétera. Que la gente que no estuvo detrás le aconsejó mal y ahora le está echando la culpa a Óscar López, ¿no? Hay que conocer a quiénes lleva la campaña. Yo no sé, lo mismo que de repente descubrimos Miguel Ángel Rodríguez asesoró, afijó en el debate, tal, no sé qué. Pues no tenemos ni idea, creemos que este tío estaba en el tema de la Comunidad de Madrid, pero es un tío que pasa por ser un gran estratega político, igual que en su día Iván Redondo, pues hay gente que tiene modas. Y ¿quién tiene la culpa de que Sánchez está mejor o peor? Yo creo que él, yo creo que echarle la culpa a otros es una infantilidad. Yo creo que se pasó de soberbio, creía que se lo iba a comer porque venía de arrollarle en el Senado, no sé qué, y aquí lo hizo fatal. Inseguro, creceloso. Es cierto, que Feijóo era un paleto y que con él iba a destrozar directamente. Se pasó, vamos, lo hizo fatal, con una mirada osca, violenta, ningún aplomo, el otro se... Diciendo casi las mismas tonterías que dijo Pedro Sánchez, quedaba como una persona de estado mucho más tranquilo, no sé qué. Si escarbas, si haces así y dices, pero ¿qué dijo este hombre Feijóo? No dijo nada, pero tenía un aplomo muy superior. ¿Qué ocurre? Que la gente se queda con dos ideas de cada cien que hay en un debate y lo que le quedan es el aspecto, y el aspecto fue fatal. Pero todos los partidos se la juegan. ¿Qué dicen de Yolanda Díaz? Que como tenga menos votos que Pablo Iglesias, su grupo se va a deshacer al tercer día. ¿Qué le pasó a Casado? ¿Por qué le asesinaron los del PP? Porque la expectativa de que no iba a gobernar en la vida y aprovecharon cualquier tontería como aquello del hermano de Ayuso para cargárselo. ¿Por qué? Porque los partidos tienen una religión que se llama conquistar el poder. Y un segundo mandamiento, no perderlo. Y lo demás no importa nada. Entonces, que el Sánchez arrolla a Feijóo, todo el mundo encantado, joder, qué tío, qué tal. ¿Que el tío pierde? Hay que cortarle la cabeza porque ya no nos va a valer para ganar las elecciones. Esto es muy bestia. Si Abascal tiene muchos menos diputados, pero esos diputados son crucibles a aboginar, ha triunfado. Si sus diputados, como le pasó en Andalucía, aunque creció Vox, no le valían para nada, pues le cortaron la cabeza a Olona porque decía, pues vaya, ganó más diputados. Me parece que fueron dos, ¿no? Pero no valió para nada. Pues entonces, la política es así de bestia. Vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice, un sector de sumar plantea abstenerse, sí, Fijó, gana el 23J para que no pacte con Vox. Ahí tenemos una noticia. Don Juan de Dios, usted que es del partido de Santiago Abascal, lógicamente, si su masa estuviera en la investidura, sacaría, digamos, del juego, en un principio, lógicamente, en esa investidura, a Vox. ¿Cómo sería la postura que daría posteriormente de Vox si, de alguna forma, saliera del tablero, sobre todo al principio, en esa investidura? Yo insisto siempre cuando me hacen preguntas de este tipo en que Vox, por lo que trabaja, es precisamente por un proyecto. No trabaja por el poder, por el poder. Trabaja en llegar al gobierno para hacer una transformación real de las leyes que permitan mejorar el bienestar de los españoles en todos los sentidos. Entonces, no es un tema de si cuentan conmigo, no cuentan conmigo. Lo que Vox quiere es que cambien las políticas. No es una alternancia en el sillón, que parece que es lo que está más preocupado el Partido Popular. No es una alternancia, es un cambio de proyecto. Es un cambio. Es que permita que España recobre de nuevo la frescura, recobre de nuevo la iniciativa, recobre de nuevo la posición internacional que tiene que tener, recobre de nuevo una reindustrialización que hay que hacer. Que es que no hay que olvidar que aquí se dijo que iba a haber una transformación industrial y lo que hubo fue un desmantelamiento industrial. Y eso lo hizo el Partido Socialista Obrero Español. Las clases más débiles son precisamente las que sufren las políticas socialistas. Vox trabaja para un cambio de políticas, no para un cambio de sillones, no para un cambio de ministerios, no para un cambio de concejalías. No, no, no. Es que no queremos eso. Lo que queremos es realmente transformar el proyecto. Claro, si el Partido Popular no cambia de políticas, pues que la gente, bueno, yo creo que la gente tiene que leer las declaraciones de Feijó y darse cuenta, pues bueno, que quiere un Partido Socialista Obrero Español fuerte, que quiere preguntarle a Felipe González por dónde tiene que tirar. Recordemos que en tiempos de Felipe González robó el presidente del Banco de España, robó al presidente de la Cruz Roja, robó el director general de la Guardia Civil, el vicepresidente, mi hermano, guerra, en fin, los asesinatos de Estado. O sea, es que Felipe González lo ponemos como un jefe de Estado, pero vamos, que hay que ver el rastro de corrupción, el corrupsoe. Ahora es el que te vote Chapote y en su momento era corrupsoe con Felipe González. No llegó al nivel de Villarejo, pero vamos, casi. Pues Feijó es con quien quiere pactar. Bueno, pues eso es lo que tienen que ver los electores. Efectivamente tienen que decir qué proyecto es el que quieren. Nosotros no engañamos, no mentimos, no manipulamos. Queremos lo que estamos diciendo. Oye, ¿qué quiere el apoyo de la izquierda para seguir manteniendo las políticas de la izquierda? Bueno, pues el electorado decidirá. Pues mira, la verdad es que me parece bastante sorprendente la noticia, pero no me parece aberrante. Son algunos deshumanos. Ya, pero digo, imagínate, si son tres no valen para nada. Si consiguen que Vox no gobierne, por más que Juan de Dios dice con toda su limpieza y honestidad, sus intenciones, os bloquean 100%, porque Feijó pasaría de vosotros a tope, porque está deseando no tener que depender de vosotros. Cosa que es lógica, todo el mundo quiere. Porque yo, uña no, habría suficiente, lo dicen todos los políticos cuando se presentan. Es normal, lo diríais vosotros también, si tuvierais esa posibilidad de mayorías. Y a lo mejor en su día llegáis en algún sitio. Pero, ¿qué ocurre? Que no me parece una aberración. Si esto es un tema, si para sumar, sois un demonio mayor que el PP, neutralizaros es inteligente. Me extraña muchísimo. Me parece una marcenada y una serpiente verano, pero rellena un par de minutos de tertulia. Bueno, fíjate, hubo un hito que fue acojonante, y hasta donde llega el sectarismo este de la izquierda a la derecha y no sé qué, y cuando realmente no se quiere que las cosas cambien, porque se supone que vosotros estáis aquí para que las cosas cambien, pero es que hay que tener una valentía muy grande para que las cosas cambien. En el año 16, cuando Rajoy dijo que no se presentaba a la investidura, ¿os acordáis? Que fue inaudito. Había ganado las elecciones, pero me presento a la inaudita. Como arrimadas. Bueno, sí, lo que pasa es que ahí había... Había ganado las elecciones. Sí, pero ahí había una diferencia, ya es que la mesa del Parlamento jamás la hubiera permitido... Pero bueno, el rey sí le hubiera propuesto a Rajoy como candidato, pero él dijo no... Y entonces llegó Sánchez y Rivera hicieron un pacto muy pequeñito. Y entonces ahí había un actor que se llamaba Podemos, ¿te acuerdas? Que tenía ni más ni menos que 70 escaños, que se dice pronto. Sí, sí, sí. Y no provocó un cambio en el gobierno. Votó en contra de que gobernara el socialismo o el centro izquierda. Y eso fue acojonante. Bueno, pues vosotros sois igual, macho, de cerrados. O sea, ahora mismo tenéis la oportunidad de cambiar las cosas en Murcia, por ejemplo, que eso es un lodazal. Que eso es un lodazal del PP, 30 años. ¿Por qué no negociáis con el Partido Socialista y echáis a toda esa basura de ahí? Eso es cambiar las cosas. Porque no se puede negociar. Sí se puede, sí se puede. Es que no lo intentáis. No lo intentáis. ¿Habéis negociado en otros sitios? No lo intentáis. En Pamplona. Queda menos de un minuto. 15 segundos para la última opinión. Pues con la mentira no se puede pactar. Con alguien que miente no se puede pactar jamás. Dos, 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 dos. Se pacta cuando hace falta. Lo habéis hecho Vox, lo ha hecho el PP y se ha abstenido para que gobierne, con tal de que no gobierne Bildu no sé qué. Se pacta cuando interesa y lo demás es propaganda. Pues amigos, tenemos que despedir a nuestros invitados, al señor Bermejo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un placer. Don Luis Cueto, muchísimas gracias. Un placer. Señor Dávila, un placer tenerla. Muchas gracias. Y a todos ustedes, decirles que vamos a continuar. Y vamos a continuar con David Felipe Arrán, que nos va a contar, atención, una exposición en CaixaForum sobre el cine de espionaje. Impresionante. Las mejores películas. Y sobre todo, de la forma tan espectacular que lo cuenta David Felipe Arrán. Un anuncio y volvemos. Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Porque tenemos que hablar de una exposición que dura, atención, hasta el 22 de octubre en CaixaForum. Y estamos hablando de Toast Secret y espionaje de cine y espionaje. ¿Qué le parecen a ustedes hacer un circuito por las mejores películas de espionaje de nuestra historia? Desde James Bond a otros y sobre todo hacer ese homenaje a esos espías que se juegan la vida muchas veces por salvar la patria. Para hablar de estos temas, como siempre, tenemos a nuestro querido amigo David Felipe Arran. David, ¿qué podemos ver en esta exposición en CaixaForum que dura hasta el 22 de octubre? Donde se mezcla directamente acción, secretos, romances, momentos violentos, momentos diferentes. Hablamos de geostrategia también. Yo creo que es una mezcla explosiva para cualquier persona interesada en estos temas que vaya a ver esta exposición. Es una exposición épica, yo creo que de las mejores que han pasado por CaixaForum, que mira que las tiene buenas, pues es que rivalizan entre ellas. Y esta está concitando muchísima adhesión porque es como las bambalinas del cine de espionaje, los hechos reales que han inspirado a guionistas de cine, desde Operación Cicerón, de Mankiewicz, pasando por toda la saga de James Bond, como Agente 007 contra el Dr. No, Matajari, Agente H21 con Jan Mogó, que tenemos ahí ahora en pantalla. Aip Cress, que fue la réplica de Michael Caine a Alson Connery más, vamos a decir, más gélida, más fría y con menos dosis de acción. Una película que a mí me encanta, poco conocida, que es Teléfono, con nuestro amigo Charles Bronson, de Don Siegel y Lee Remig, o pasando, pues yo qué sé, por el tren de los espías. El caso es que un poco el director general de la Cinemática Francesa, que es Frédéric Bonot, en el libro que ha editado Caixa Forum, que es precioso, que es cine y espionaje, habla un poco de eso, de cómo Alfred Hitchcock, que es una reflexión muy interesante, en películas, yo qué sé, como Notorious, que es Encadenados, donde el espionaje también tiene un lado, como tú decías, de romance, de melancolía, o espías a su pesar, o espías de soledad muy grande, espías un poco a la fuerza. Todo ese universo de Alfred Hitchcock, que fue el que indagó en el dolor del espía y en la parte menos romántica, dio lugar, fíjate, andando el tiempo, a una película muy concreta, que es Con la muerte en los talones, que es del 59. Un clásico. Un clásico donde un hombre, en el momento equivocado, requerido por los espías, confundido con un espía de verdad, es perseguido, bueno, como tú lo sabes muy bien, termina en el Monte Rushmore, pero es perseguido por una avioneta, y la gente es extraño, dice, fíjate en la película, es extraño que esta avioneta fumigue donde no hay nada que fumigar, dice el campesino en Con la muerte en los talones. Estos pequeños detalles que jalonaban las vidas de estos personajes, luego aparece, dice muy bien Frédéric Bonot, con un gran acierto, toda la saga de películas de James Bond. Es más, a muchos nos hubiera encantado que al principio Cary Grant, que estaba en su sazón casi, hubiera hecho un buen James Bond, James Bond, Jesús. Bueno, el caso es que junto a ese material, hay que decir que cuenta con cerca de 270 piezas, estas que estamos viendo, esta exposición de CaixaForum, de muy diversos formatos, procedentes de 30 prestadores, hay que decir que muchos de esos materiales se han prestado, fíjate la pistola de oro, del hombre de la pistola de oro con James Bond, fíjate la Casa Rusia con Sean Connery y Michelle Pfeiffer, muchos maletines, muchos documentos reales de la Guerra Fría. Ahí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Es una especie de casco que se le mete a la cabeza, ¿no?, para interrogar. Estamos viendo, efectivamente, todos los métodos de escucha, todos los métodos de interrogatorio. Claro, a los espías, una vez capturados, pues había muchas normas que les aconsejaban. A la vista de las torturas que iban a sufrir, que mordiesen, tú lo sabes muy bien, la cápsula de cianuro, para evitarse dolores mayores. Y cómo no, y tenemos como las escuchas. Los aparatos de escucha. Los aparatos de escucha, eso le encantaría al señor Rubalcaba. ¿Te acuerdas de...? Bueno, él ya decía que lo veo todo y lo escucho todo y lo sé todo. No le hacía falta aparatos. Que en paz descanse, por favor, Alfredo. Por supuesto, en paz descanse. Nuestra admiración. Pero que, fíjate lo de las escuchas, ¿te acuerdas de Jim Hammann en la conversación, no? Cómo de pronto los espías también pueden quedarse enganchados en las vidas de los otros, que es otra maravillosa película de escucha, ¿no? Y son, fíjate Jesús, 30 prestadores entre las que figuran esos objetos, accesorios, el mundo del espionaje, carteles originales, trajes, archivos, documentos, fotografías, instalaciones y obras artísticas y sobre todo un recorrido, atención, por 90 películas. En fin, yo estuve, voy a volver, porque me parece, bueno, una de las grandes exposiciones del verano y hay que verla, Jesús, tú lo has dicho muy bien, hasta el día 22 de octubre, que vayan nuestros amigos, porque les van a entrar ganas de volver a casa y volver a ver todas esas películas con la base real que aparece recogida en la exposición. Pues como siempre, amigos, nosotros buscamos una joya donde ustedes puedan ir, donde pasar un día con la familia y descubrir lo que ha sido el cine de espionaje, el cine de acción, dentro del espionaje, y yo creo que esta exposición de CaixaForum es una auténtica joya en el centro de Madrid. Don Felipe Arrán, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Jesús, estar aquí contigo. Y amigos, nos despedimos hasta el lunes, que volveremos con ese debate de portavoces y como siempre digo, sean buenos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Feliz fin de semana, disfruten. Feliz fin de semana.